Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mato tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarras, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nodo del pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del náfragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.